Bien, gracias Fernando. Buenos días mis amigos, bienvenidos a la información deportiva. Bueno, buenas noticias. La panameña Carolina Carsten cerró con broche de oro en el torneo Panamericano Preolímpico que se desarrolla en Aguascalientes México, incluido el cupo directo a los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro en Brasil. La noche de este jueves la nacional venció en la final a la colombiana Doris Patiño por 10-0 y se consagró campeona de su categoría 57 kilogramos de manera invicta. Más temprano la atleta logró su clasificación directa a Río de Janeiro 2016 tras ganarle en la semifinal a la venezolana Adriana Martínez 1-0. Carsten es la tercera clasificada a la cita olímpica por Paramá. El velocista Alonso Eduard y la ballista Yvette Luis fueron los primeros en asegurar su participación en los Juegos Olímpicos de Brasil. Buena la noticia para Carolina Carsten con dos partidos. Hoy se pone en marcha, así es, la segunda mitad de la temporada del torneo clausura de la Liga Parabella de Fútbol, la LPF. Los dos compromisos se disputarán a partir de las 9 de la noche en el estadio Armando Teri Valdés de Arcoiris Colón y también en el estadio Rómelo Fernández. La segunda vuelta del certamen inicia con Atlético Nacional en la cima con 18 puntos. Tauro tiene 14 unidades, Chorrillo y el conjunto Atlético Chiriqui con 13 puntos cada uno. Todos están en puestos de clasificación. Vamos a darle un vistazo entonces a la jornada completa de la fecha 10 del clausura. Así es, el Deportivo Aramolido frente al San Francisco, como ya indiqué esta noche 9. Sporting Chepo lo harán en el Rómelo Fernández también a las 9 de la noche. Mañana sábado al día un sante Atlético Chiriqui en el Maracaná y el domingo Tauro Chorrillo y Atlético Nacional Plaza Amador este último juego 7 de la noche en el Maracaná. También hubo actividad del grupo 1 de la Copa Libertadores de América. El conjunto argentino River Plate recibió al siempre complicado equipo brasileño, el Sao Pablo. Vamos con el informe. River Plate de Argentina empató un gol con Sao Pablo de Brasil en el Monumental en el segundo partido del grupo 1 de la Copa Libertadores y dejó pasar una buena oportunidad de acomodarse en la tabla de posiciones de cara a la clasificación a octavos de final. El volante de Sao Pablo Ganso abrió la pizarra a los 16 minutos de la etapa inicial y el defensor paulista Tiago Méndez en contra convirtió el empate para el conjunto millonario. Con esta igualdad River llegó a los 4 puntos mientras que Sao Pablo sumó su primera unidad en el grupo que encabeza 10 tronjes de Bolivia con 6 puntos y sierras trujillanos de Venezuela que no ha conseguido un punto. El elenco de Núñez es el vigente campeón de América. Bien, vamos con más. La selección de béisbol de Panamá logró su primera victoria en la serie de fogueo que sostendrá ante cuatro equipos de categoría mayor en el Estadio Rico Cedeño de Chitré. La tropa canalera que se prepara con miras a la segunda eliminatoria del Clásico Mundial que se jugará en nuestro país del 17 al 20 de marzo. Blanqueo Herrera seis carreras por cero. Esta será la primera contienda de cuatro juegos que realizará durante la serie que se extenderá hasta el domingo 13 de marzo. El equipo parameño está preparando con miras a su debut el jueves 17. Vamos con los otros compromisos de esta serie de fogueos que tendrá como sede principal. Reiteramos el Rico Cedeño. Hoy se enfrentarán a las 4 de la tarde a Panamá Metro. Mañana sábado a las 7 de la noche y el domingo 13, 5 de la tarde ante la selección de Chiriquí. Vamos con más béisbol porque Rubén el rookie Tejada conectó su primer cuadrangular en los partidos de entrenamientos con los Mets de Nueva York e impulsó sus primeras dos carreras en lo que fue la victoria de los Mets. Siete carreras por dos sobre los Cardenales del San Luis. Un partido que forma parte de la pretemporada. El batazo de Tejada fue en la quinta entrada cuando los Metropolitanos perdían por marcador de dos carreras por cero. Hay que indicar que Tejada se fue de 2-1 y solamente batea para puntos 154 en lo que va de estos entrenamientos. Los Spurs de San Antonio, uno de los dos equipos que ha logrado su boleto a la post temporada, sumó su cuadragésima primera victoria seguida en su casa tras derrotar a los Brews de Chicago en el segundo duelo entre ambos equipos esta campaña. Vamos con los detalles. K. Willenard anotó 29 puntos y la Marcus Aldrich sumó 26 además de atrapar 10 rebotes para que los Spurs de San Antonio consiguieran su trigésima primera victoria consecutiva como locales esta temporada al derrotar 109 a 101 a los diezmados toros del Chicago. El francés Tony Parker añadió 20 unidades y 12 asistencias a la causa de San Antonio que ha hilvanado en total 40 triunfos en casa desde la campaña anterior. Los Spurs han tenido el mejor comienzo en su historia tras 65 partidos con una foja de 55-10. Derrick Rose y el español Pau Gasol sumaron 21 tantos cada uno para los toros. Los de Chicago finalizaron con 21 valores perdidos. Tim Dong Kang contabilizó 7 puntos y 3 rebotes. Es el sexto jugador en la historia de la liga que llega a 15.000 rebotes.